Dios te abra Eres Dios que cumplirá Cada pacto está al final Una y otra vez Te has mostrado fiel Y lo volverás a ser A pesar de la fuerte tempestad Firme estaré Y aprenderá este corazón O confiar en Él Grande es tu fidelidad a mí Grande es tu fidelidad a mí De la amanecerá la noche Yo te alabaré Grande es tu fidelidad a mí He's so faithful Amén. Amén. Oh, tú eres fiel, tú eres fiel, tu fidelidad es grande. Oh, yo confiaré en Cristo, anclado estoy en mí. Mi esperanza firme nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Oh, yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Dios nunca me fallará. Oh, yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. 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 Amén. 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 Amén.